Música Con Semana Santa, pe, da que a tu y a Japón no podemos dejar de hacer el chipamandubí Pe, vale, pavita, dilo, ya, po, imagina, pe, mañana en la hora de mazaré Música Fruta aramiró, almidón refinado de Mickey, 500 gramos Y fruta mokoi, rugazú, rupi, añete, guinea, rupi, ay, nacoa, mokoi 150 gramos de margarina, una cucharadita de sal Dos a tres cucharadas de azúcar, opcional, pe, ajina 300 gramos de maní cuí, de maní tostado molido A una taza y pide leche, cantidad necesaria de leche Música Música Año de margarina, llavatí por ata Música 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 Colocamos, tomamos las cantidades y con las manos limpias. Llegamos lo que hacemos, vamos a poner a la mano, y tu va a añadir el mandu. El mandolino. El mandolino. El mandolino. Eso es. Ya, vamos a añadir esto. Vamos a añadir el yucar. y la azúcar y sal y ahora me gusta y ya está listo y ya falta un poco de pan y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo La masa es masada, pero falta más leche. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Esa es masada, es masada. Como la chifa. Ya vamos a invitar la masa. Ya está lista la masa para el chifa mandubí. Chifa de maní. Vamos a llevar. Esa es masada. Nos quedó muy blandita. Pauli quiere probar. Toma Pauli, ese es para tu chifa. Eso. Vamos a llevar. 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 Pajaritos Este es el horno precalentado a 250 grados por aproximadamente 20 minutos. Este es el horno precalentado. Este es el horno precalentado. Este es el horno precalentado. Este es el horno precalentado.